Este último día de mes, lava tus pies con un poco de clavo y llegarán bendiciones a tu vida. Y es que el clavo de olor es utilizado precisamente en multitud de rituales abre caminos, precisamente porque aleja todo lo malo y atrae todo lo positivo. Entre todos los beneficios que nos aporta este elemento, está la de ayudarnos a conectar con nuestro ser superior, nuestra divinidad y además también con nuestros chakras. Por otro lado, nos ayuda a contrarrestar los males, la negatividad y el daño de la brujería, rechazando por supuesto energías negativas, muy muy negativas, como lo es la envidia. Nos ayuda a conectar con la tierra, con nuestros ancestros, con el sentido de nuestra intuición, potencia nuestros dones y cualidades. Además también nos aporta mucha más claridad mental, lo cual hace que tomemos mejores decisiones en nuestra vida. Y por supuesto, llama las energías de la prosperidad y la abundancia, además de protegernos. ¿Qué más queremos? Entonces hoy te voy a revelar un baño que debes darte en los pies si en estos momentos sientes que tienes muchas dificultades en tu vida. Antes de empezar, antes de revelarte este baño de pies, ya verás que es sencillo y fácil de aplicar. Me gustaría mucho que te suscribieras al canal, es completamente gratis, sin embargo, a partir de que lo hagas YouTube siempre te mandará una notificación, con lo cual siempre estarás al día con mis vídeos. Te recuerdo que aquí traigo secretos ancestrales, muy antiguos y muy poderosos, que te servirán de gran ayuda. Te ayuda a abrir todos tus caminos en el amor, en la salud y por supuesto en el dinero, que es a lo que venimos hoy. Hoy vamos a hacer un llamamiento a esas energías que tanto nos merecemos. Empezamos febrero, pero esto puedes realizarlo cualquier último día de mes. Ahora lo vamos a realizar el último de enero, que además es un mes un poco complicado, ¿verdad? Es la cuesta de enero que lo llamamos. Entonces esto te va a ayudar muchísimo a recuperar esa economía, a empezar a sentirte cubierto con tu dinero. Ahora sí, vamos a empezar con esta limpia de pies. Y a lo mejor te preguntan, ¿y por qué los pies? Los pies pasan constante contacto con el suelo, con la tierra, lugar denso, donde están las energías más negativas. Y esto no lo digo yo, lo dice la filosofía del Feng Shui, que iba cientos, ¿qué digo? Cientos, miles de años estudiando las energías y el poder que hay en ellas. Entonces la parte inferior, el suelo, donde pisamos, es donde se acumulan más energías negativas. Y por ello nosotros al palparlas una y otra vez, porque aunque llevemos zapatos, absorbemos esas energías, sin querer bloqueamos nuestros chakras, sin querer bloqueamos nuestra propia energía. Y en consecuencia, nada nos va bien. Nada. Empezamos a sentir que tenemos mala suerte, que tenemos problemas interpersonales, problemas económicos de amor y salud. Entonces, para solucionarlo hay una manera, un método muy fácil, muy antiguo y que funciona muy, muy bien. Te animo a que lo pongas a prueba, que no me creas, que lo hagas y entonces, en cuanto veas sus grandes resultados, es cuando empezarás a darle valor a esta información que te aporto. Simplemente vamos a utilizar clavos de olor, por todos los beneficios que te comentaba antes, que no son pocos, ojo, y no acabarían nunca. Del clavo de olor se puede escribir, vamos, un libro entero. Nos aporta grandes beneficios curativos y energéticos. Esto es importante porque es importante que lo hagas el último día del mes, precisamente para poner fin ya a esa mala suerte y empezar un nuevo mes cargados de energía súper elevada. Recuerda que esto te va a cargar. En cuanto termines de realizarlo, te vas a sentir muy bien. Te vas a sentir mucho más empoderado. Si eres una persona muy insegura o que tiene muchas dudas últimamente o que está muy distraída últimamente, esto lo provocan las energías negativas, apatía, sentimiento de culpa, tristeza y sin tener motivo aparente. Esto lo que hará es ayudarte a elevarte y, en consecuencia, empezar a atraer todo lo positivo. Bien, vas a necesitar 14 clavos de olor, como estos, 14 clavos, simplemente 14. Y, por otro lado, vas a necesitar un poco de agua. Yo te recomiendo que el agua esté calentita para que sea más agradable este baño de pies para ti. Porque si es muy fría, igual te causa rechazo y no queremos eso. Tenemos que sentirnos bien a la hora de realizarlos. Es muy importante la energía que deposites a la hora de realizar este ritual. Y a la hora de terminarlo, también, ojo con esto, no me vale que le pongas plena intención, voluntad, concentración, energía a la hora de realizarlo, pero después, enseguida, empiezas a pensar en bucle con tus pensamientos limitantes, negativos, hacia el dinero y demás, porque entonces estás alejando. Todo este trabajo lo estás llevando a la ruina. Debes mantener esos pensamientos elevados. ¿Me lo prometes? Déjame en comentarios si lo vas a hacer así. Bien. Entonces, vamos a llenar la cubeta con un poco de agua calentita, preferiblemente, y a continuación le vamos a agregar 14 clavos. También los puedes poner a hervir, si lo prefieres. Eso será mucho mejor, porque así el agua restante, que es lo que vamos a utilizar, absorberá bien las propiedades que contiene el clavo de olor. Supongamos que aquí hay 14 clavos, los vamos a agregar, y entonces, como te comentaba, lo puedes poner a hervir o bien dejarlo en agua calentita. Una vez lo hayas hervido, si así lo has escogido, vas a filtrar este agua y te vas a quedar simplemente con el líquido restante. Vas a filtrar lo que son los clavos de olor. No los lances a la basura, porque luego los vamos a trabajar. Espera, que esto no termina aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este agua? Simplemente, nos vamos a dar una ducha, un baño habitual, como lo hagamos normalmente. Esto no tiene horario, lo puedes hacer en cualquier momento. Sí que es importante que lo hagas a final de mes, el último día de mes. Sería muy importante que lo hicieras así, para rechazar todo lo malo que has ido adquiriendo durante todo ese mes. Para alejar por fin esa pobreza, esa carencia, esos problemas que tan mal te hacen sentir. Para empezar un nuevo mes, cargados de buena energía y positividad. Otra cosa que te diré, y es que si este agua está cargado con la energía de la luna o el sol, todavía mucho mejor, estarás potenciando todo su poder, por supuesto. Pero no es algo necesario. ¿Cómo se carga este agua? Simplemente poniendo un poco de agua a la luz de la luna o a la luz del sol. A escoger como tú lo prefieras. Eso te ayudará muchísimo, por supuesto. Pero, como te comentaba, no es necesario. Bien, pues ya tenemos nuestro líquido restante. Y lo único que vas a hacer, como te decía, es darte una ducha habitual, como lo hagas normalmente. Y cuando te hayas lavado bien y te hayas secado, vas a sumergir tus pies en este contenido. Cuando lo hagas, tienes que relajarte mucho. Tienes que meditar, escuchar música, que te ayude a activarte energéticamente, a expandir tu energía. Lo importante es que practiques ejercicios que te ayuden a alinearte con aquello que deseas materializar. Recuerda, somos imanes energéticos y atraemos todo lo que emitimos. Entonces, si tú emites culpabilidad, tristeza, pobreza, vas a traer más circunstancias que te hagan sentir del mismo modo. En cambio, si tú emites alegría, felicidad, sosiego, paz, amor, iluminación, incluso, pues entonces, ¡guau!, ahí estás siendo un ser súper poderoso y estás atrayendo circunstancias que te hagan sentir del mismo modo. Entonces, de ahí la importancia de emitir, expandir nuestra energía, no contraerla. Es muy importante expandirla. Bien. Pues cuando tú te sientas así, entonces va a ser el momento de sumergir tus pies y visualizar todo aquello que deseas que se manifieste a lo largo de este próximo mes de febrero. Siente como todo lo negativo empieza a desvanecerse de tu vida como por arte de magia y siéntete merecedor de todo lo positivo, lo bueno, lo que te hace vibrar alto, lo que te hace sentir bien, poderoso. Emite esa energía, expandela. Lo vas a sentir porque es que además se siente... Si eres sensitivo, vas a sentir como una especie de escalofrío por todo tu cuerpo, por todo tu ser y ahí te felicito porque eso significa que lo estás haciendo bien. Estás emitiendo esa energía necesaria para atraerla a tu vida. Estás atrayendo prosperidad, abundancia este nuevo mes de febrero. Así que dedícale tiempo, intención, expande, expande tu energía. Mientras, recuerda, es los pies sumergidos. Vas a cerrar los ojos. Dedícale por lo menos dos, tres minutos de visualización, sentimiento, emoción. Y entonces ahí vas a decir esta oración. La vas a decir en voz alta. Toma nota, porque esta oración es muy poderosa. No necesariamente la tienes que tomar nota ahora. Te animo a que después de ver este vídeo, vuelvas y entonces ahí sí, coge papel y boli y anota. Pero ahora necesito que conectes con esto que te voy a decir. En voz alta, plenamente intencionada y con los pies sumergidos, moviéndolos, vas a decir Yo soy merecedora o merecedor de todo lo que me beneficia y hace feliz. Me doy permiso para prosperar y gozar de una vida perfecta. Yo soy salud, yo soy amor, yo soy riqueza. Así lo decreto, lo acepto, lo merezco, lo agradezco. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. ¡Guau! Es una maravilla. Es una oración que activará completamente todos tus sentidos. Te ayudará a vibrar alto y en consecuencia manifestará aquello que deseas. Entonces hazlo con intención. Hazlo con todo tu corazón, con tu amor, con tu energía elevada. Y así es como se te va a dar. Ahora vamos a escribir en comentarios simplemente el Yo soy. Son dos palabras poderosísimas que llevan utilizándose nuestros ancestros precisamente para activar todo este poder energético. Yo soy. Escribe en comentarios Yo soy. Estás activando esta energía. La estás atrayendo a tu vida. Yo también lo voy a escribir con vosotros. Os ayudo a activarlo. Yo soy. O si lo prefieres puedes escribir Yo soy amor, yo soy salud, yo soy riqueza. Después de este baño de pies te vas a secar los pies. Si lo prefieres puedes hacerlo al natural o si no con una togalla de un color neutro a base de toquecitos. No lo hagas bruscamente. Sigue intencionando tu deseo. Y entonces lo que vas a hacer es recoger estos 14 clavitos y los vas a enterrar en un lugar cerca de tu casa. En tu jardín, en una maceta, donde tú quieras. Pero cúbrelos bien de tierra y agradece a nuestra madre naturaleza que ella es la que se va a encargar de transmutar toda esta energía y convertirla en energía positiva. A partir de que termines este ritual ya vas a ver cómo empiezan a llegarte esas oportunidades económicas. Cómo empiezas a prosperar en todos los ámbitos de tu vida. En el amor, en la salud, en el dinero. En general sentirás grandes bendiciones en tu vida. Ya lo vas a ver. Vas a ver un cambio muy brusco del mes de enero al mes de febrero. Esto te recomiendo que lo hagas todos los meses. Ponte una alarma en el móvil, no sé. Acuérdate. Porque es algo que funciona muy bien para sentirnos cubiertos en todas las áreas de nuestra vida durante todo el mes. Así que creo que merece mucho la pena realizar este ejercicio. Además te llevará dos minutos, no más. Y los resultados son excelentes. Te va a sorprender muchísimo. Ya lo vas a ver. Espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si ha sido así, no olvides compartirlo. Compártelo por WhatsApp, por Instagram, por donde tú quieras. Hay muchas personas que están pasando carencia en sus vidas. Y les estarás ayudando muchísimo. Por cierto, no olvides suscribirte. Porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo espectacular. Te va a encantar. Ya lo vas a ver.